Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo que veis hoy, es posible que haya ruido por ruby. Me está costando una barbaridad, no sé si voy a poder terminar este vídeo porque tengo ahí todas las cosas del maquillaje. Me da un patatus, de hecho ya me ha cogido la esponja. Rubi, en el título vamos a probar maquillaje muy low cost, no sé exactamente cómo lo habré titulado pero el caso es que he hecho un pedido a Bencoins con maquillaje por menos de dos dólares, o sea dos euros. Voy a poner el precio superior por aquí de las cosas que me he comprado. Hay una cosa que sí que supera los dos euros como tal, es una paleta de sombras y si calculan las sombras por separado saldría muy muy barato, así que vamos a aceptarlo. Los productos los vais a tener en la cajita de información, que los precios los voy a ir enseñando y que voy a ir hablando un poco de los productos, no he probado nada. Vamos a ello. Voy a ir enseñando los productos por orden de aplicación, obviamente, y voy a ver si merecen la pena o no, porque hay algunos que tienen buena pinta, pero hay otros que... Madre mía. El primer producto que me compré fue una BB Cream porque no encontré ninguna prebase, de nada, o sea que de un maquillaje normal en el que yo utilizaría cuatro tipos de prebase, no he encontrado absolutamente nada. La BB Cream. La cajita la verdad es que venía un poquito magullada, pero el packaging es de plástico, así que no ha habido ningún problema, está en perfectas condiciones. Es bastante simple, pero es bastante mono el packaging. Yo me cogí creo que el tono 23. Ay, me la está destrozando, tío. Vamos a ver el tono. Esto es uno de esos productos que tengo confianza cero. Oye, pues el tono ni tan mal, ¿eh? La textura me recuerda mucho a la BB Cream que ya tengo de Skin 79. Mmm... Creo que iba a aportar mucha cobertura. A ver, es blanquita, ¿vale? Teniendo en cuenta que yo tengo algo de moreno ahora mismo. Ay, madre mía, la prebase de los poros. Y ahora vamos a utilizar nuestra esponja magullada. A ver cómo huele. Mmm... No es la mejor BB Cream que yo he utilizado en cuanto a difuminación, pero es verdad que es que están claritas, que ahora mismo se me nota bastante el tono. Oye, pues sí que me hace un poco monster, ¿vale? Porque el tono era clarito, pero no me disgusta cómo se ve en la piel. No sé si después en tema de brillo va a ser horrible. Hoy, desde luego, no va a ser el mejor día para comprobar ese tipo de cosas porque no he podido utilizar ninguna prebase. Rubín, no empieces. Deja mis productos en paz. Ayyyyyy. Vale, primer producto ni tan mal, ¿eh? No tenía ninguna esperanza y bueno. Os voy a enseñar un par de productos que no es de maquillaje en sí. Aproveché este pedido para cogerlo y son botecitos de muestra que salen mucho más barato que en la calle y tatuajes. Este pedido lo hice a principios de verano, ¿vale? Llevo desde principios de verano que yo no hace este vídeo y obviamente pues no lo he utilizado porque estaban guardados, son preciosos, me encantan. Muchos de ellos me alucinan, pero los utilizaré el verano que viene. Uno de los siguientes productos son los correctoras mepeditos porque no me fiaba para nada. Uno del color y porque primero había elegido este y después este se me antojó bastante. Este no tiene un tono tan malo como yo al final me esperaba. ¡Rubi, que no! ¡Suéltala! 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 ¡Joder! Rubi, fuera. Vale, este es un mojón. What, what, un mojón. Este es el primero que da el bote transparente y este es el del bote así, moradito. Esto es muy líquido, esto es que es muy líquido, no hace nada. Esto no va a servir para nada. Vamos a probar ambos. ¡No! ¡Fuera! Mi esponja más magullada. Dios, es que es horrible. Joder, me lo esperaba mucho peor. Y este es el que no confiaba para nada, para nada en él. Y el otro que es el que se me antojó y es un mojón. No lo es, lo parece. Vamos a probar esta cosa. Confío tan poco en ti. Dios, es que esto cubre más menos. ¿Qué coño es esto? ¡Hostia, por Dios, qué fuerte huele! Mira, pues quizá como iluminador no esté tan mal. Como corrector no vale nada, porque esto no cubre absolutamente nada. Pero bueno. Lo siguiente que tengo por aquí es un polvo de rostro. Con esto estuve bastante tiempo buscando porque no encontraba unos que me terminasen de gustar. ¿En serio yo he pedido este tono? Are you sure? Trae su borlita y todo. ¡Ay, mire su tequitit! Me siento un poco mongola con estas uñas. A ver, el tono es súper claro, ¿vale? Lo que puede ir muy bien es para los ojos, ojo, ojeras. Lo que no sé es si en la fotografía blanqueará un viaje. Y me huele súper fuerte y no sé qué es. Soy un Casper. Como prueba, si voy a volver a utilizar el corrector para poder tener algo a lo que agarrarse la sombra. Otra vez a la carga. Y ahora vamos a utilizar el producto que técnicamente es mayor de 2€, pero al ser una paleta de sombras, cada sombra por separado sí que costaría menos de 2€. Y es esta, que es imitación a una de Huda Beauty. Puede ser, no estoy muy segura. Esta venía súper bien protegida. Venía en su caja y aparte con... El material este es blanco que... Que es como... Para proteger. Ruby. Big quality. Tranquil, esa te, mi amor. Y es muy mona, no trae espejo. Creo que las originales tampoco traen espejo y se me acaba de caer el plástico. Creo que este va a ser el vídeo que más me va a costar hacer. Y estas son las sombras, no las he swatcheado, ¿vale? Son súper bonitas. No sé si después serán una mierda, pero de verdad que son súper bonitas. I don't know what to do with this. Sinceramente, esta paleta de la original, con su precio, no me la habría gastado porque son sombras que puedo encontrar en otras paletas que tengo. Pero mira, para probar esto pues no está nada malo. Así que vamos a hacer algo sencillo, pero resultó. Creo que voy a utilizar los tonos más rositas. Es que no veo si son mates. Bueno, voy a empezar con este tono que se llama Capsina porque parece que es un poco más mate. Vamos a ver si suelta un polvo, ¿no? Bueno, un poquillo. Y es que no quiero dejar encima de la mesa esto porque me da que Ruby le va a dar un pataso. Oye, aquí se ve mucho mejor que en el espejo de lejos. Pizmenta muy bien, ¿no? Y mira que yo en cosas de maquillaje y eso, en serio, no me pido nada porque no me pido mucho de los ingredientes y los resultados y eso. Pero, ostia, esta sombra pigmenta muy bien. ¡No, Ruby! ¡No! ¡No, Ruby! Fuera. Ahora voy a utilizar Fula por todo el párpado. Todo. Esta sí tiene más algo de brillito y esta me da que no pigmenta un carallo. ¡No! ¿No debería ser las mates las que no pigmentan? Digo yo. Ya está otra vez aquí el amigo. A ver si pigmenta, pero creo que como es irisada, donde le da la luz, pues tiene un reflejo más clarito y parece que no tiene pigmento ahí. Pero sí, 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 sí que pigmenta. ¡No! Ruby acaba de meter la zarpa en la que acabamos de utilizar, ¿vale? Porque a Ruby le ha molado ese tono. Ahora, en la parte externa del ojo voy a utilizar Bororo, que también es un poco irisada, Ruby. ¡No! Ruby, las patas. No sé qué estaba diciendo. Ok, alright. Y en la zona como más interior del ojo, la que voy a utilizar es Lulu. ¡Muy monillo! Acabo de recordar que el iluminador que me he cogido creo que es muy amarillo, pero bueno. Voy a poner un poco de capsina otra vez, la primera que utilizamos para difuminar un poco más. Y para iluminar debajo de la ceja no hay ninguna porque el tono más clarito es blanco, que es imán y lo voy a utilizar para el imán. Pues me gusta la paleta, ¿eh? Oye, y no ha caído nada. Voy a volver a utilizar creo que solamente la Bororo debajo. Y vi en mentón súper bien, oye. No me lo esperaba, ¿eh? Los ingredientes supongo que no son muy buenos, quizás se crean pliegues rápidamente, pero oye, mira. Para jugar, practicar, para los inicios de maquillaje y ver que te guste y que no. Me ha gustado bastante, la verdad. El siguiente producto es un delineador. No tengo nada de confianza porque si ya los delineadores en sí no es algo que pues esto ya... Por variar un poco pues me lo he cogido marrón oscuro en vez del negro. A ver, la marca es María Llora. Se llama como yo. El packaging la verdad es que no me disgusta, ¿eh? El negro con doraditos. A ver, me estoy sorprendiendo un montón, ¿eh? Con estos productos. Yo supongo que esto se secará súper rápido porque si no... ¿Qué pasa? ¡Oh! Ya la he empezado a liar. Vaya mierda de punta. ¿Lo veis? Vamos, con el otro ojo. Sí. Y la punta ya está seca. ¡Oh, Dios! ¡Qué mierda! Venga, 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 peor. O sea, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así se van a quedar. No me ha gustado. El siguiente producto con el que me he hecho ha sido con una máscara de pestañas. Sí, ¿verdad? Una máscara de pestañas, ¿no? Sí. Que supuestamente... ¿Marcará? No sé. ¿Y la alarga? ¿Confianza en ella? Pues no. Nada, la verdad. No voy a utilizar ni rezador. O sea, estoy súper... Chula. ¡Oh, qué monstruo! Es de la marca O2O. O2O. Máscara. We'll see, my friend. El cepillo no me trae mucha confianza. La textura de la máscara tampoco. Me da que esto no se va a secar en la vida. Hostia, todo lo niño de agua manchada, macho. A ver, las define, sí, pero... Rubi se ha quedado dormido en mis medias. Me voy a dar una segunda capa a ver si mejora algo. Es que esto es ridículo. A mí es que las máscaras así que alargan y definen no me molan. Me gustan las que dan volumen. En principio no me dice nada. El siguiente producto es para las cejas y supuestamente es waterproof. No me acuerdo qué es lo que venía, pero creo que es un set. Ahora veremos. El tono la verdad es que no me desagrada. A ver cómo queda ahora... Entonces... Pues trae su pincelito, que creo que el pincel lo voy a utilizar un montón. Me voy a aplicar en la mano y de ahí a la ceja. Oye, pues se permite difuminar muy bien, ¿eh? Creo que no va muy mal con mi tono, pero no sé yo si es waterproof, ¿eh? Me gusta, me gusta. No confiaría en la fijación, ¿vale? Entonces me fijaría después las cejas. Lo que pasa es que no me compro ningún fijao. Se me ha olvidado. Joder, qué mal me la estoy pintando, tío. Así lo voy a dejar. Creo que no me termina de desagradar del todo, ¿eh? No sé si será realmente waterproof o no. Aquí ya me cuesta quitármelo. Voy a utilizar un color este. No me he cogido bronceador. No vi ninguno. O lo vi en paletas y no me convencía. Me cogí el tono Fetchin B05 y es de color mix. El packaging me gusta, pero el tono es muy rosa. No se parece nada a lo que se ve aquí atrás. ¿Vis utilizar la misma brocha que antes? ¿Por qué no? Me duele un montón el dedo, tío. Mira, al menos me pega con el maquillaje de ojos. No es movimentado. No es que sea lo que mejor se difumina y trabaja del mundo. No. Para esto prefiero Kiko. Bueno, tal vez esto puede servir bien para ver si te queda bien o no un tono, jugar con ellos. Y el siguiente producto es el iluminador. El iluminador. Viene individual, ¿vale? No es como para paletas. Me da que esto es un círculo que no se puede tapar y que es para paletas. Mucha caja, pa' poco, solo el gote. Pero es enano. Y es súper dorado. Me lo voy a aplicar con esta brocha porque no me fío del todo. Tampoco está tan mal porque como no me invento mucho, no se queda lo más integrado en la piel que podría. Ups. A la brocha se le han caído pelos. Quizá lo mismo, para ver qué tonos te quedan o no mejor en la piel, pues puede no estar mal. Lo que pasa es que este es un poco coñazo porque tienes que guardarlo en este plastiquito si no quieres que esté siempre abierto. Y por último, por fin, para los labios tengo tres cosas. Un stick creo que era y dos labiales líquidos, puede ser. No lo sé, es que estos ni siquiera los he abierto. Y estos vienen con súper filador y todo. Vamos a verlos todos y después decido si me pongo uno solo o me pongo varios o... A ver, ¿qué hago? ¿Es este tono? ¡El ton remember! Este tono no lo creo que sea. Soy una chica muy atrevida. Vale, es el tránsito. Este es el tono 12. Es como muy cremoso, brillante, no parece mate, no tiene una cobertura total. Tiene un poco de brillo, puede ser... No sé cómo va a quedar en los labios, la verdad, porque puede ser que marque demasiado las pieles. Ya, o cualquier cosa así. Y tengo estos dos packs, como decía antes. Uno en el tono 627 y otro en el tono 630. En los labiales no voy a poder resistir. Y tenía más, ¿eh? Pero fui buena y solo cogí estos. Esto tiene aquí como un tono muy morado. Muy rosita el lápiz. Y a ver qué tono es este. No es feo. No sé si será igual de rosita. No, no se parece en nada. Y me da que esto va así más seco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Soft matte lip cream. Pero ahora no, bebé. Y el otro tono parece negro. Chep, chep, chep. Parece negro. Confirmamos. Es negro. ¿Por qué me pediría uno negro? Pues ahora no, bebé. Para jugar. Este es súper cremoso, pimienta un montón. Perdón por la luz. Se va, se va la luz. Se va. Adiós. Me gusta más este que el otro. Aunque el otro ya se está secando. Me lo voy a poner de claro a oscuro, obviamente. De verdad, pero me ha matado que esto no se parece absolutamente en nada. No me lo voy a rellenar de completo porque me tengo que poner entonces mucho producto en el labio. Yo creo que pimienta es suficiente. No sé. No me ha entusiasmado el lápiz. Vamos a ver el color. Es que no tiene nada que ver. Obviamente el aplicador es una mierda. Se mueve un montón y es súper seco y duro. Pero me ha gustado bastante la textura del labial. El color también me mola. Ya se está secando. Seco de los de ahora. Pero la verdad es que no me está resecando demasiado. Puede ser que para probar más colores coja más. Y no se quita simplemente con toallitas. Así que muy bien. Vamos entonces por el crayón. Que era verde, si no me acuerdo. Verde o azul. Vamos a ver, vamos a ver. Que esto es como el de los chinos típicos. Este no me mola. Se ve muy traslucido. No, este no me ha molado. Esta textura, vaya. Me gusta mucho más la otra textura. Vamos a ver ahora el negro. Super sexy. Y a ver el labial. Así se va a quedar. Me gusta bastante, la verdad. El aplicador sigue siendo una mierda. El color es bastante, no sé, opaco. Es verdad que ahora mismo no tengo la piel de los labios muy mal. No veo que se quede tan mal. La verdad es que esto sí que lo recomiendo. El olor sigue siendo un olor extraño. Me recuerda a algo como a maquillaje de los que se utilizaban antes o algo así. Pero tampoco es tan, tan obvio el olor. Este no se me ha pegado casi nada. Supongo que como he ido más lenta. Se ha ido secando cuando ya lo tenía terminado. Y es muy cómodo, oye. O sea, se nota el labio en plan que llevas algo seco. Pero es bastante, bastante cómodo. Me lo esperaba más desagradable. Y nada, me voy a quedar con estas pintas para terminar el vídeo. Y os voy a comentar qué es lo que me ha gustado más y qué es lo que no me ha gustado nada. Los productos para el rostro primer que he utilizado me han gustado bastante. Menos este corrector que me parece un mojón. La BB Cream me ha sorprendido bastante. Es un tono bastante claro, pero no creo que se note que tengo el rostro muy claro. Tened en cuenta que ni he bronceado ni he contorneado, ¿vale? Que mi cara ahora mismo puede estar un poco más plana de lo normal. El corrector guay y los polvos para diario guay. No sé si fotografían bien, ¿vale? Y si blanquean de estas tres cosas no sé si blanquea alguna. Y las paletas de sombras también me han gustado un montón. Lo de las cejas tampoco me ha desagradado. Esto es algo que vale bien. Y los labiales, sobre todo el negro. Este se me ha quedado un poco más pegajoso, pero el negro me ha gustado mucho. El colorete no está nada mal. El iluminador, bueno, para probar al principio tampoco está mal. Y las máscaras de pestaña, creo que hay otras por más o menos el mismo precio que pueden estar muy bien. El delineador, no. No, no. Así que esto es todo. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido, que te haya servido. Y si vas a probar cualquier cosa o ya la has probado, por favor, déjamelo por comentarios. Y por mi parte, nada más. Que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!